La última clase de este segundo semestre, felicidades, ya terminamos uno más. Bueno, pues nuestra guía va a ser relacionada a las últimas dos pestañas que vimos, que fue insertar y que fue diseño. Lo primero que vamos a hacer va a ser una portada. Para esta guía es la última tarea que van a entregar. Desde mañana empiezo a calificar todas las tareas de este último parcial. Voy a seleccionar esta y vamos a ponerle aquí guía final de segundo. El primer parcial del siguiente trimestre vamos a terminar de ver Word y luego empezamos con Excel. En este caso es la guía final de segundo. El subtítulo va a ser Word, Pestañas, Insertar y Diseño. Seleccionamos la fecha de hoy. Terminal va a ser Fernando Valdez Sánchez. Ok. Aquí vamos a poner con mayúsculas guía de Word, cuarto parcial. En este caso lo voy a centrar. Nos vamos a inicio, centrado, aumentamos su tamaño, negritas y nada más. Y aquí pues le vamos a poner ahora viñetas. Bueno, empezamos con la guía y va a ser... ¿Qué es una tabla y cómo se inserta una de 10 por 20? Dos. Describe cómo crear una gráfica circular con calificaciones. Bien, aquí voy a aumentar un poquito el tamaño para el video, pero recuerden que ustedes deben ser en tamaño 12 nada más. ¿Vale? Ok. Cuando se pone esto en algunas computadoras por lo lento que es, nosotros le llamábamos fantasmas en la era de programación. ¿Cómo nos deshacemos de ello? Minimizamos y maximizamos nuevamente y ya aparece, más bien se desaparece ese fantasma. Ok. Bien, continuamos con lo que viene siendo insertar y veamos... ¿Qué son los encabezados y pies de página? Siguiente. Describe cómo colocar la letra capital... ¿Y qué es dicha letra? Siguiente. ¿Para qué sirve el cuadro de texto? Siguiente. Siguiente. ¿Qué es word art? Describe cómo colocar una línea de firma. Ok, ahora vamos a la pestaña de diseño. Y lo primero es... ¿Qué se puede hacer en la pestaña diseño? Siguiente. ¿Cómo cambiamos el margen de las páginas? Siguiente. ¿Qué tamaño de papel usamos en México normalmente y cuál en Estados Unidos? Siguiente. ¿Qué es la marca de agua? ¿Qué opciones tenemos para posicionar una imagen en la página? Siguiente. Siguiente. Describe los pasos para hacer un documento en columnas tipo revista con una línea intermedia. ¿Cómo se cambia la página a horizontal? ¿Cómo se cambia la página a horizontal? Siguiente. 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 ¿Qué opción? Describe cómo colocar un margen artístico. En este caso, los pinos. Gracias. Siguiente y última, define con tus palabras Word y qué podemos hacer en él. Ok chicos, esa va a ser la guía, mucha suerte para su examen del próximo viernes. Mañana subimos un video para despedirnos, que la pasen bien, excelente tarde.